Si el abogado le pide que corte, es un nivel de locura y de cholulismo. Al que yo no estoy, la verdad, con ganas de entrar en ese juego de ninguna manera. Si hay una mina que la defendió en la televisión argentina, creo que debo ser casi una de las pocas, o la única, y el abogado quiere salir en cámara. Mire, doctor, hágase un programa, págase un espacio y chúpemela porque la verdad es un pelotudo. Discúlpeme, pero la verdad que usted no puede ser abogado de una mina que fue abusada. Usted es un mal educado. Usted es un mal educado. Yo le diría a Mavi que se cambie el abogado urgente. Porque si vos querés choluliar y robar cámara con una mina, que lo único que va a hacer es solidarizarse con una persona que fue abusada, y sos un imbécil que quiere salir en cámara... No, no te va a decir que quiere salir en cámara, pero es una obviedad. No, el abogado le hizo cortar el Zoom, empezando una nota. Además es cero profesional, hicimos una promoción. Es una vergüenza, la verdad, un mamarrachón. Mavis, igual no te preocupes, yo voy a ser solidaria y empática con vos. Siempre lo que sirve a correr a ese abogado me parece impresentable. Después el resto, mi amor, lo lamento muchísimo que sigas rodeándote de tan mala gente, porque esa gente claramente no te estaría ayudando, te lo digo, como si fuera tu hermana. Tengo entendido. Te escucho. Preparamelo, Martín Rojas. Tengo entendido. Mira esa foto.